La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual centramos la representación del mundo de los fenómenos. La creencia en el yo inventado por la mente y en el cual de los fenómenos. I'm still rapping Tech is still, still scrapping Atmosfera de humo, tranquilidad y miedo Yo bohem son mi arma, sus ojos, tesoro verdadero Preguntas y respuestas, textos docense Vida pasada en Kioto, debí brillar en el lado oscuro de la luna Estrella en Neptuno, oído puta Hijo del sol, en eclipse más oscuridad que luz Dikindin de blue, quemó los clavos de la cruz La innatural, algo astral, virtud y vicio Sentarme apaga en la luz, muy interno Alma como katana, filo inverso Universos win-up, slip-estados Hacen, atmósfera de humo, tranquilidad y miedo Yo bohem son mi arma, sus ojos, tesoro verdadero Preguntas y respuestas, textos docense Hacen vida pasada en Kioto Hacen vida pasada en Kioto Choco salmada en Polk Hago droga de colores para tus días grises Hago droga de colores para tus días Hago droga de colores para tus días grises Hago droga de colores para tus días grises Hago droga de colores para tus días grises Hago droga de colores Hago droga de colores para tus días grises 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 Mientras hablo con Mephisto, retinas de rayos láser, fusión de colores, panales, recolecto mieles Descubro mundos, viajes espaciales, cofres de cristales que se van con estas tardes Astro en navegar en mares, mente de barquero, vagabundo como Kenshin Gatos en tejados como el diablo de Hell's Kitchen, noches largas hablando con un muerto I don't leave my house much, gonna keep to myself I don't leave my house much, gonna keep to myself Silencios cortantes como katanas, son las mil, suenan las campanas Vida lenta, so high, mientras miro las ventanas, escritos mágicos, supernova Amante a esto como a tus caderas, cráneo a medias, tus ojos brillan como estrellas Hermético humo en el ático, tonos magentas, hojas secas en el pasillo Microcosmos mentales, subo con el humo, estoy jugado por sus piernas Saco los demonios de este cielo, termino arrojándome al vacío Aún las mil y floto, suenan las campanas Microcosmos mentales, jugado por sus piernas Termino viendo el cielo, y arrojado al vacío